Por estos días Facebook ha vuelto a ser tema de conversación debido a varias cosas no muy positivas de las cuales te voy a hablar en este video. Si es primera vez que vienes por aquí te invito a que te suscribas. Mi nombre es Juan y bienvenidos a TP Resurrection. Ok, vamos. Las polémicas y los problemas no son nada nuevo en Facebook y es que vienen acompañando a la red social prácticamente desde sus inicios. No podemos olvidarnos de escándalos como el de Cambridge Analytica, de las empresas que decidieron dejar de trabajar con ellos el año pasado y de muchas cosas así por el estilo. Recientemente han pasado varias cosas que han hecho que el mundo ponga los ojos sobre Facebook y una de ellas es la masiva filtración de datos personales, la cual fue publicada por los medios hace unos días, pero en realidad ocurrió hace un tiempo. Esta afectó a nada más y nada menos que 533 millones de usuarios, por lo que si tú usas esta red social es probable que tus datos se hayan visto comprometidos también. Y esto qué o qué, pues bueno, que esa información puede ser usada para suplantar identidades y con ello cometer delitos y generar problemas. Estamos hablando de datos como tu número de teléfono, tu dirección de correo, la dirección de tu casa, si estás soltero, casado, viudo, divorciado o lo que sea y demás cosas así por el estilo. Pero ¿de dónde salió toda esta información? Pues bueno, verá, en realidad esta data del 2019. Por aquellos días esos datos fueron vendidos en un foro de hacking y por alguna razón no hubo demasiado ruido al respecto. Sin embargo, hace poco la información se hizo pública y fue ahí donde el archivo de 146 GB se volvió accesible para cualquiera. A partir de ese momento se empezó a hablar muchísimo al respecto y aunque Facebook inmediatamente salió al paso a decir que esto era información vieja y que ya habían solucionado ese problema hace tiempo, la verdad es que aún puede haber gente que no haya cambiado alguno de esos datos en todo este tiempo, por lo que sí estaría en riesgo. Además de esto, se descubrió que Facebook almacenaba muchísimas contraseñas de usuarios en texto plano y aunque solamente los empleados de la empresa podían acceder a este texto, descubrir esto fue curioso y cuanto menos inquietante. Y ya sé lo que algunos se deben estar preguntando, ¿y cómo sé si mis datos fueron o no fueron afectados? Pues bueno, un agente experta en el tema de la ciberseguridad creó un sitio web en el que solamente debes colocar tu número de teléfono o tu correo electrónico y automáticamente te dicen si tu información ha sido o no ha sido filtrada alguna vez. En caso de que lo hayas ido, ya sabes, a cambiar las contraseñas y a activar la verificación en dos pasos. En serio, es mejor que no te confíes y verifiques, imagínate que hasta el propio número de Mark Zuckerberg fue filtrado. Además de esto, hace unas pocas horas se reportó una caída del servicio en prácticamente todo el mundo, aunque a decir verdad esto es algo que cada vez se vuelve más común. Cuéntame, ¿aún usas Facebook o ya cerraste tu cuenta ahí? Si aún lo usas, te invito a que sigas la página de The Persurrection, la cual encontrarás en la descripción. Y si no lo usas, pues te felicito. Los quiero muchísimo, cuídense, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí. ¡Gracias!